Hola, hola mis chicos y mis chicas, otra vez de nuevo estoy por aquí porque os quiero enseñar, el otro día hice compra grande en Mercadona no la he grabado porque no pude grabarla, pero sí que os quiero enseñar un poquito lo que he repuesto en cuanto a cositas para la limpieza facial también cositas para el peque, alguna cosita de la perfumería también que he picado y luego os quiero decir cositas que he estado comprando en Consume, en Rooney que ya las estoy probando y os dije a mitad más o menos que os diría mis primeras impresiones que me han parecido por si queréis picar con ellas, que hoy están a muy buenos precios y son muy buenos productos, por lo menos a mí me han dado muy buenos resultados os voy a enseñar primero lo que he comprado en Mercadona, he vuelto a picar con el serum este de Hidrata porque el que tengo, que es este de la marca Pirey, que es de los supermercados Consume este es la más que lo puedo usar de día porque tiene factor de protección deciros también que funciona muy bien esto de efecto lifting, no sé, te deja un poquito así como la cara un poquito, como diría yo, como un poquitito estirado te sientes así en la cara como un poquitillo pero vamos, que no he notado yo un efecto así de piel radiante ni nada de eso es así como liquidito, como si fuera así un poquito, ¿veis? como veis ahí espesito tiene un pequeño olorcito al principio cuando os lo dije, os dije que no pero sí tiene un leve aroma, perfume que para mí no me desagrada, me gusta no es un mal producto, no diría yo que es un mal producto porque oye, las cosas como son todo lo que contiene parece que todo es bueno es un producto también super económico y bueno, lo he dicho, que de momento me está gustando lo seguiré usando y es eso como que te deja un poquito la piel como un poquito tirante para que me entendáis un poquito eso de efecto lifting que te digas tú wow, como si te pusieras una de estas ampollas que te hace reacción y enseguida te ves como glow no, pero un poquito así como tirante sí, eso es lo que he notado nada más en cuanto a arrugas y todo esto ni fu ni fa ahí lo dejo y entonces como no tenía ningún serum para la noche pues me he vuelto a picar con este de hidrata con ácido hialurónico y ceramidas que este sí que se puede usar tanto de noche como de día y esto fue uno de los serums que más me ha gustado este con el de micro cápsulas que salió, que pronto seguramente lo volveremos a tener en tienda eso espero, eso espero porque para mí fue un serum pero a tope, o sea, súper 10 le doy un súper 10 porque en cuanto al olor en cuanto a nutrición no sé, te dejaba la cara como repulpadita no sé, me encanta y este también tiene un olor súper agradable si no te gustan los olores, mal pero es que huele como a limpito como a crema de esta cara a cara como yo digo a un serum de estos buenos buenos y en su día me gustó mucho y oye que lo he vuelto a reponer te deja el rostro no sé, como también repulpadito como súper hidratado y digo, pues venga, lo voy a volver a coger anoche ya lo empecé a usar luego he repuesto dos geles de estos limpiadores en aceite en mi mercadona todavía no ha llegado el nuevo no ha llegado el aceite este que os enseñé todavía no está ya os dije que si este estaba yo iba a reponer unos cuantos he picado con dos porque si no, la cuenta se salía se salía ya del tíquer y no podía ser pero he repuesto dos más uno que tengo por ahí en uso que está por la mitad más o menos porque me encanta, me encanta parece ser que el nuevo pica en los ojos si sois también de pieles sensibles y todo eso por lo que yo he visto en compañeras, en compis pues eso, lo primero es que pica en los ojos y si pica en los ojos, nada menos y este no, este no además el otro es un aceite es un aceite que quiero decir que también lo tienes que retirar luego con una muselina porque si te lo retiras nada más que con agua pues no se quita todo lo que es el aceite este sí, este nada más que con agüita pues se retira todo el producto no sé por qué mercadona cuando hace un buen producto como este mirad que lleva tiempo y tiempo y tiempo ¿por qué? ¿por qué los quitan? ¿por qué los quitan? por favor yo os digo que de compis que he visto el aceite nuevo sí que retira retira el maquillaje, todo lo que tú quieras muy bien, todo eso muy bien pero si pican los ojos y para pieles sensibles pues malamente así que yo digo me traigo dos que me durarán también un tiempecito y nada ¿habéis comprado un nuevo? dejádmelo saber en comentarios cómo funciona yo más, más, más adelante ya veré porque ahora tengo pues fijaros entre este este que tengo por ahí y alguno más que tengo de manteca y todo esto y de bálsamos todavía tengo para desmaquillarme un buen tiempo luego he hecho reposición de la loción corporal hidratante nutre, hidrata y suaviza la piel adaptada al pH fisiológico de la piel infantil este de aquí porque ya el que tiene le queda muy poquito que mirad lo tiene por aquí no os engaño ¿dónde está? me tengo que agachar mirad le queda ya pues muy poquitito digo va pues lo voy a reponer me gusta bastante porque deja la piel muy hidratadita muy suave con un olor muy rico así que he vuelto a picar con él y también he vuelto a picar con la mascarilla esta de Color Intense el champú no porque champú todavía tengo dos de Pantel por ahí abajo sí tengo dos de Pantel tengo dos de Pantel y ahora uno que os voy a recomendar que me han gustado mucho que son de Druni así que yo digo bueno que me cojo mi mascarilla esto es una maravilla que bien huele salía rato y rato esta y la verde es de color liso o algo así es que hace mucho mucho tiempo que no la compro ya no me acuerdo de liso también muchísimo este y el champú en concreto me encantan me encantan hidratan un montón el cabello te lo desenreda te deja un brillito a mi me encanta y te dura muchísimo más el tinte que alguna me dijiste hace tiempo eso es mentira bueno cada uno que diga lo que quiera pero si que dura la intensidad de lo que es el color del tinte dura un poquito más que las canas te van a volver a salir te pongas este o te pongas el otro da igual y ahora os voy a enseñar la cosita que compré mirad volví a comprar lo que es la laca de uñas el esmalte número 03 que es este nunca me sale de manicura francesa leñe que lo pone por ahí de manicura francesa que es el que suelo llevar porque me encanta este color porque es muy elegante porque queda súper bien porque la ropa que te pongas da igual el maquillaje que te pongas da igual y me encanta ya me quedaba muy poquito casi casi no me pude ni pintar las uñas la última vez tuve que darle ahí ahí para que saliera y bueno que lo vuelva a reponer y por primera vez he cogido un color advance de esto de Mercadona claro si estamos haciendo de Mercadona que es el número 07 mirad por ahí lo tenéis no sé si es de los nuevos no lo sé os dejé colgados creo que no porque los nuevos no sé si es el 13 14 no sé han salido es que han salido muchos entre labiales fluidos en labiales mates y Colors Balms han salido un montonazo y yo digo oye que me voy a coger uno mirad veis por ahí el 07 que creo que es ay que bonito ay que bonito así que nos vamos a maquillar no sé si vale 4 euros y medio huele bien ay que bien huele vamos a hacer primero un swatch y esto pues esto te hidrata los labios y te da pues un colorcito pues bastante bonito además de satinadito como veis por ahí lo vamos a poner en el labio ay que bien huele como se desliza ay que bonito que bonito que es mirad es como pues eso un rosita muy bonito satinadito te sientes los labios nada pegajosos eh nada pegajosos por lo menos la primera impresión que me da y bueno que ya tengo mi primer color de Deli Plus de Mercadona Mercadona ay Cristina como están ya los quiero recomendar mirad en uno de los últimos vídeos que compré en Consum compré dos nuevos geles de baño que son estos de la marca Kirei tanto el de ácido hialurónico como el de vitamina C ya los he probado son una maravilla una maravilla si tuviera que elegir entre uno de los dos porque siempre está la balanza a ver cual gana me quedaba con el de vitamina C porque es que es súper súper cremosito no sé muy cremosito este también pero no sé a ser como así como gelatinoso no o sea es gel pero tiene otra textura también hace mucha espumita pero es por el olor el olor es que es magnífico es una maravilla es una maravilla con activos que ayudan a iluminar la piel para todo tipo de pieles de cantidad de 500 mililitros un precio de un euro y pico más o menos y este de ácido hialurónico también huele muy bien huele así como como a frutas frutas del bosque no sé huele también muy bien pero es que a mí me llaman mucho los olores me llaman mucho y además no sé encuentro este ya os digo más cremosito no sé si tuviera que volver a picar picaría antes con este con este también pero con este o sea si voy a la tienda y este no está me traigo este pero que bueno que muy bueno es que lo recomiendo un montonazo porque una de vosotras mi tocalla Cristina me dijiste y ya me dirás como pues oye una maravilla y si sois de olores y que os gustan los olores te estás duchando y te sube un olorcito ay no sé me encantan pero este muchísimo más es una maravilla porque es que es muy 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 cremosito hace mucha espumita no sé es muy agradable muy agradable luego también os recomiendo que compre este aceite corporal de la marca 100 de aloe vera de Lidl que sería este de aquí mirad ya le he dado bastante tute estos formatos que son así son un poco coñazos en el sentido de cuando tú echas producto pues siempre se te derrama por la mano porque no te cabe bien entonces tienes enseguida que usar las dos manos y refregarte por todo el cuerpo hidrata y suaviza de 400 mililitros tiene un precio de un euro y pico también es bastante low cost bastante económico a ver hidratar hidratar todo el día no te sientes hidratada pues yo diría unas horas me gusta más el otro el de Consum que no tengo ninguno lo tengo ya en productos terminados que para mí es de momento el número uno el que se lleva aquí la guinda que se lleva el super premio si tuviera que volver a comprarlo lo compraría también porque hidrata y tiene un olor muy rico muy rico todo hay que decir no lo puedo abrir desde el botón pero huele muy bien no sé tiene un olor muy bueno y es eso que hidrata lo que pasa que el otro lo puedes usar tanto en piel mojada como en piel seca y este no este solamente lo puedes usar con la piel mojada si no estoy equivocada con la piel húmeda o sea solamente eso es un producto vegano contiene 400 mililitros como os acabo de decir de aloe vera pero que si tuviera que volver a picar con él pues también picaba con él me voy a limpiar las manos porque claro si no luego también en supermercados con su compré este gel limpiador purificante feel free con centella asiática gingo biloba y extracto de tomillo me encanta me encanta este gel para el segundo paso o para el primer paso por la mañana me encanta no pica para nada en los ojos es en formato así como como gel como veis viene en dosificador mirad es así como en gel hace una espumita muy agradable y no se te deja la piel te sientes como como si tuvieras esfoliado de verdad que te sientes así la piel super super limpia no se debe ser por la acción esta que tiene purificante pero me encanta y el exfoliante que lo tengo me parece a mi que en la bañera me parece que si que lo tengo en la bañera pero bueno que también el exfoliante que compré pequeñito también de de consumo también funciona muy bien lo pasa que tiene granulito ahí intermedio hay que tener cuidadín sobre todo en la zona de lo que es la ojera que ya sabemos que es más delicada es una piel más delicada muy finita cuestión de hacer círculos pero esa zona no tocarla mucho pero oye que este gel me ha gustado mucho 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 tiene certificado ecocer cosmos natural oye de verdad y tampoco es muy caro y cunde porque mirad cuánto llevo me pongo como dos o tres pumps para hacer bastante espumita yo soy ahí generosa para los productos es un 98,16% natural de origen o sea de origen natural me ha gustado mucho mucho muchísimo luego también os quiero recomendar esta crema facial de la marca Bavaria esta la compré en Runy también hace un tiempo anti manchas anti sport con factor de protección más del 50 que eso es muy muy importante uso diario para todo el año también contiene rosa de mosqueta protección muy alta para piel normal y seca de 75 mililitros sería esta de aquí el precio ahora mismo no os lo sé decir si puedo os lo dejaré por ahí en pantalla a ver primero cuando te la pones lo voy a poner aquí un poquito deja primero es blanca blanca como todas pero una vez que tú lo difuminas bien 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 mirad veis además te queda como un satinadito yo me lo suelo poner además de en el rostro la zona del cuello y del escote porque la última vez me quemé pero no porque no llevara protección sino porque me puse alguna colonia o algo y en alguna zona a lo mejor no me puse protección bastante y me hizo una reacción o sea ni quemé de tal manera que no me había quemado vamos en los 42 años que tengo o sea ahora ya sí o sí todo lo que es el escote que pensamos que no nos da que solamente nos da en el rostro y no no es súper súper importante también ponerse porque hace unas calores que nos vamos a morir madre de mi vida así que también súper recomendado esta cremita facial súper buena de la marca Bavaria y por último el set este el combo este de la marca escala Brasil ay me ha gustado muchísimo es que me falta un poco el aire es que estoy con las alergias no sé un poco raro hace una temporada súper mala esta primavera malísima malísima ya me lo dijo la doctora que es una primavera súper súper mala para todo bueno lo dicho que compré este set en Rooney hace ya pues unas semanitas que os lo enseñé el pack costaba 3,99 euros desconozco si ahora mismo está la han subido ya o no tenéis de diferentes colores porque eso sí que lo vi en tienda y os tengo que decir que me ha súper encantado o sea el champú que deciros del champú limpia una pasada hace una espuma súper agradable lo mejor de todo que no te deja el cabello seco como la mojama o sea no te lo deja por lo menos en mi cabello mirar que sí o sí casi mucho de los champús por todos los ingredientes que tenga y todo el rollo según como sea también el cabello necesitas luego un acondicionador o una mascarilla pues este con este y el otro que tengo también rojo son de los primeros y también con este que sacaron último de Mercadona del botecito azul son los únicos que no necesitas acondicionador os lo digo de verdad pero si ya de por sí tú te lo pones porque quieres que te hidrate muchísimo más que te lo desenrede que te dé brillo y mucho más de plus ya te pones el acondicionador y te deja el pelo te deja el pelo que vamos os lo digo de verdad me ha súper impresionado me he lavado ya como tres veces con él porque lo he querido usar más de una vez porque a veces con la primera impresión te puede gustar y luego a lo mejor cuando lo vuelves a usar pues no sé no te gusta yo que sé y digo lo voy a probar bien 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 y me ha súper encantado o sea que si tenéis un droni cerca ya os digo picar con él porque no hace falta gastarse muchos euritos en un champú os lo digo de verdad yo si vuelvo a droni lo voy a volver a coger y el olor ya no os digo nada entre esto la vitamina C el aloe vera te deja un olor en el cuerpo impresionante bueno que ya no os tengo nada más que enseñar no pues os quería enseñar las cositas estas de Mercadona y también recomendaros estos productos que a mí me han ido súper bien y que además son locos son lo más baratito que se puede encontrar pero que además es que dejan el cuerpo el rostro el cabello es una maravilla es una maravilla es como siempre os digo no hace falta gastarse mucho para estar bellas y radiantes bueno mis chicos y mis chicas que hoy tenéis en vídeo doble primero uno y luego el otro esto va como va es según el día claro que sí que si os ha gustado este vídeo que solamente os pido que me regaléis un like que os suscribáis al canal activando la campanita y que me sigáis también en las redes sociales y que os mando un súper abrazo además de millones 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 de besos si os quiere chao y que os ha gustado y que os ha gustado un poco de besos y que os ha gustado Gracias.